La Comisión Nacional de Energía Atómica y el Organismo Internacional de Energía Atómica realizarán en los salones del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, el Simposio Internacional sobre Técnicas de Evaluación y Minería del Uranio, entre los días 1º y 4 de octubre próximo. Entre el 1º y el 4 de octubre próximo, especialistas de todas las latitudes y de nuestro país se reunirán en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, Capital Federal, para participar en el Simposio Internacional sobre Técnicas de Evaluación y Minería del Uranio. Lo organiza la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Buenos Aires será sede del Simposio Internacional sobre Técnicas de Evaluación y Minería del Uranio, que organiza la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Para tratar estos temas, se reunirán en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, Capital Federal, entre el 1º y el 4 de octubre próximo. El Simposio Internacional sobre Técnicas de Evaluación y Minería del Uranio reunirá a los más destacados especialistas sobre el tema de las más distintas latitudes y de nuestro país. Las reuniones tendrán lugar del 1º al 4 de octubre próximo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, Capital Federal. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, Capital Federal. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, Capital Federal.